El 70% de los problemas son ocasionados por la basura. Por un lado, la basura nos taponea las obras de toma que alimentan de agua cruda de los ríos a las plantas potabilizadoras y nos baja la producción. Eso, al bajarnos la producción, no podemos alimentar los tanques, se nos bajan los niveles de los tanques y eso ocasiona baja presión en algunas zonas, incluso en algunas zonas de desabasto. Gracias por ver el video.